0-0 en el marcador, ventaja en la eliminatoria de 2-0 para el Sporting, Stanojkovic Stanojkovic para Krasmaravic, Gudeli, sigue Krasmaravic, pero cierra muy bien el Sporting Gudeli, el centro de Gudeli y el remate y el gol a cargo de Mijatovic el remate y el gol de Mijatovic, minuto 41, le va a dar una emoción impresionante ahí lo ven ya casi 4 minutos para el final, a lo que queda de partido vemos el centro de Gudeli y el espléndido remate de Mijatovic, ahí que pone el marcador, un gol a cero para el Partizan, a falta de 4 minutos para el final esto le va a dar una emoción importante al encuentro cuando prácticamente todo estaba muy claro en favor del Sporting de Gijón sigue estando claro evidentemente, pero con una emoción que le faltaba al partido hasta estos momentos en estos instantes, cuando Nilsson, el que tiene el balón, el Sporting lógicamente tratará de mantener la pelota en su poder buscando faltas impidiendo dentro de lo posible que el Partizan se acerque a su portería porque lógicamente estos goles crean una situación de nervios importante ahí vemos de nuevo el tanto de Mijatovic al remate de cabeza del balón que le envió Gudeli 42 minutos del segundo tiempo, 1 a 0 para el Partizan qué mal ha sacado esta Nojkovic cuando, como es el único, parece que los compañeros de la televisión turca quieren recrearse con el gol del Partizan ofreciéndolo una y otra vez Chocanovic Chocanovic en el contraataque, ha salido en posición correcta Novak al cruce Abelardo, Novak y el segundo increíble señores, el segundo gol del Partizan minuto 43 minuto 43 en dos minutos Partizan que ha igualado una eliminatoria que el Sporting tenía total y absolutamente a su favor qué jugada de contraataque y el segundo gol del Partizan ahí lo vemos el centro de Novak y cómo se adelanta a la acción del portero Krasmaravic para marcar el 2 a 0 increíble increíble cómo al Sporting se le ha ido la eliminatoria lógicamente no lo ha perdido pero esto nos va a llevar inevitablemente a la prueba ahí vemos una vez más el gol el centro de Novak y Krasmaravic se adelanta a Luis Sierra y a Emilio y consigue el 2 a 0 decíamos que el primer gol había dado emoción pero nunca podíamos imaginar increíble cómo el realizador no les ha mostrado que Emilio acaba de parar el primer penalti a Miljatovic increíble pero lo siento por ustedes va a lanzar a Belino oportunidad para el Sporting de ponerse por delante en el marcador el joven Avelino frente a Omerovic Avelino y marca para el Sporting 1 a 0 1 a 0 para el Sporting ha marcado Avelino y paró Emilio el lanzamiento de Miljatovic ahí está Avelino autor del del gol vamos a ver quién es el hombre que lanza ahora para el Partizan Krasmaravic Krasmaravic el autor del segundo gol lanza y gol ahora va Joaquín ha marcado Krasmaravic marcó Avelino paró Emilio el lanzamiento de Miljatovic va Joaquín segundo lanzamiento del Sporting el capitán del Sporting ha marcado el segundo tanto 2 a 1 del Sporting en este caso de lo que se trata es de que mantenga la ventaja la verdad es que ese rótulo no hace más que confundir en realidad es en el lanzamiento de penalti va 2 a 1 a favor del Sporting va a lanzar Saovic 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 Emilio bajo los palos Saovic y gol a punto estuvo de llegar Emilio a punto estuvo Emilio de llegar a la pelota que lanzó muy ajustada al poste Saovic va ahora Arturo al lanzamiento el joven Arturo pero de momento los jóvenes en los lanzamientos están fenomenal lo tuvo Avelino vamos a ver si Arturo también lo ha marcado Arturo magnífico en la ejecución 3 a 2 para el Sporting y vamos a ver ahora el lanzamiento es Gudeli 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 otro zurdo Gudeli y fuera lanzó fuera si el Sporting marca el siguiente está clasificado si el Sporting marca ahora es decir, si Lujovic marca el Sporting está clasificado si el Sporting si Lujovic marca ahora clasificado el Sporting para la siguiente eliminatoria envió envió al Tozaovic y aquí está a pies de Lujovic la posibilidad del Sporting de quedar clasificado ha parado el guardameta Omerovic habrá que esperar el desenlace en el siguiente lanzamiento increíble ahora ahora va a ser Novak pero el Sporting todavía lo tiene en sus manos si el Sporting marca el siguiente estará clasificado haga lo que haga ahora Novak si falla Novak el Sporting clasificado estamos 3 a 2 a favor del Sporting Novak ha parado Emilio clasificado el Sporting ha parado Emilio y clasificado el Sporting en los lanzamientos desde el punto de penaltis Emilio que ha parado dos penaltis a Miljatovic el primero y ahora a Novak el artífice ya lo decíamos al principio que mucho que decir tenían los porteros en los lanzamientos desde el punto de penaltis y Emilio paró el primero a Miljatovic paró el cuarto el quinto a Novak Gudeli que lanzó fuera así pues los marcados por Abelino Joaquín y Arturo le han dado la clasificación al Sporting para la siguiente eliminatoria por segunda vez en su historia la verdad es que todo estaba muy fácil hasta el minuto 41 del segundo tiempo cuando seguía el 2 a 0 todo se complicó enormemente